Un día tras larga ausencia volví a mis lares cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos y al mirar otra vez la belleza de sus praderas en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Un día tras larga ausencia volví a mis lares cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos y al mirar otra vez la belleza de sus praderas en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera que lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia la pelota de trapo el barquito ilusión la encumbrada cometa coqueteándole al sol he vuelto a escuchar la voz del riachuelo la mirla gorjeando en la copa florida de la raya y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar que lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia la pelota de trapo el barquito de papel la encumbrada cometa pide y pide carretel he vuelto a escuchar con los viejos he vuelto a escuchar la voz del riachuelo la mirla gorjeando en la copa florida de la raya y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar con las notas de mi cantar con las notas de mi cantar con las notas de mi cantar la pelota de la tierra